Mi padre el 24 de octubre del año pasado, hace casi ya cinco meses, sale de casa en el kilómetro 55 de la carretera hacia Canta, en el departamento de Lima, provincia de Canta, distrito de Santa Rosa de Quibes. Él tiene 85 años, es cardíaco y deja dos notas de despedida. Una de ellas dice, hoy 24 de octubre, emprendo mi último viaje, espero sin retorno, la vida es bella mientras uno esté sano, sin dolencias y no tenga 85 años. Correcto. ¿Cuánto tiempo ya se está haciendo la búsqueda después de su desaparición? El 24 de este mes cumple cinco meses de desaparecido y durante todo este tiempo hemos hecho una búsqueda exhaustiva a través de los medios nacionales. Hemos contratado cinco carteles digitales en diferentes distritos de Lima. En Lima se ha buscado con drones, en las quebradas, en los ríos, la policía especializada en desaparecidos, nos ha apoyado bastante, el escuadrón de búsqueda y rescate, la policía canina. Entonces, aparentemente en Lima mi papá ya no se encuentra, porque además de pegar afiches, repartir volantes, estar en la segunda vuelta regional de elecciones en Canta, ya creo que hemos hecho una búsqueda bien, bien, bien exhaustiva como para que mi papá pudiera estar ahí y no darse cuenta que lo estamos buscando. ¿Cómo llega la intuición para llegar a Tarapoto, para buscar a Tarapoto? Miren, mi padre es originario de Huánuco, de Ambo. Ahí también hemos estado una semana buscándolo por hasta seis provincias. ¿Por qué llego acá? Primero llego a Chachapoyas y a Baguas, porque mi papá vive entre los seis y dieciséis años como un huérfano. Él tenía a sus padres, pero unos padres irresponsables lo abandonan a su suerte entre los seis y dieciséis años en estas provincias. Y yo paso por ahí primero porque quizás mi papá tenía algún tipo de arraigo, amiguitos de las travesuras de la infancia que pudiese haber querido visitar durante su último viaje. ¿Por qué llego acá a Tarapoto? Porque mis abuelos, por parte de padre, eran de Cunyumbuque y Lamas. Y hace como quince años yo lo traje de paseo a mi papá al Sauce y él me dijo, vayamos por Cunyumbuque y Lamas porque yo creo que de acá eran tus abuelos. Y efectivamente llegamos a la plaza de Lamas y encontramos una señora de ojos azules. Mi bisabuela era italiana y mi abuelo tenía ojos azules y era la cara de mi abuelo. Y mi papá se emocionó mucho, ¿verdad?, de encontrarla. Entonces pensé que tal vez podría también haber venido para acá, para Lamas y Cunyumbuque. ¿En qué circunstancias desapareces tu papá? Mi padre, en la víspera, como todo domingo, yo iba a visitarlo, él se despide de mí y me deja un sobre. Él se para junto a su cómoda y me dice, Tina, te estoy dejando acá la relación de los proyectos para este año. Yo le dije, ya papi, dámelos. Y me dijo, no, la próxima semana que regreses. Entonces, obviamente, cuando mi padre desaparece, yo no iba a pensar en proyectos, pero cuando ya la di Nincri me dice, busque usted entre los documentos todos los nombres de los guardianes que han pasado por Fundo Guavallor, y que podrían saber algo de la desaparición de su padre, encuentro ese sobre de proyectos. Y me doy cuenta que decía, tengo todo, no me falta nada, tengo afecto, comida, bebida, cuidados médicos, medicinas, pero mi vida a los 85 años es una agonía. Y los cuidados médicos lo único que hacen es prolongar la agonía. Otro párrafo más, que es para mí, en realidad no me gustaría compartirlo, y al final dice, te agradezco por todo, desearía ser cremado. Entonces, eso de que desearía ser cremado, que mi papá me lo repetía verbalmente muchas veces, y que quería ser enterrado debajo de un castaño que habíamos sembrado ahí en Fundo Guavallor, me hace pensar, pues, o que mi papá sigue vivo y que todavía está esperando infartarse en el camino, o que algo le pasó a mi papá y está enterrado en alguna parte, y que por eso no se comunica con nosotros. Ahora, ¿qué información manejas acá en la ciudad de Tarapoto? ¿De repente tienes alguna persona que te da información de algo? Mire, cuando mi padre se pierde, obviamente empecé primero por manejar las redes. Entonces, yo tengo un par de redes corporativas que me permitieron colocar dinero y dirigir a cierta población la comunicación. Entonces, yo pensé primero en la selva, y una señora me llama y me dice, yo he visto a su papá parado acá en la esquina, le juro que ha sido él. Entonces, llamé a la policía, la policía mandó una patrulla y no lo encontraron. Pero siempre me quedé con esa duda, ¿no?, de que mi papá podría haber sido la persona que vio a esa señora. Entonces, por eso es que yo me he venido para acá. Ahora, ¿cualquier información que tengan de tu padre, a dónde pueden llamar, cómo le pueden ubicar? Mire, nosotros nos estamos ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares, justamente porque queremos encontrar a nuestro padre antes de que le suceda algo que se infarte. Mi teléfono es 994223867. Para la gente joven, por favor, si pueden hacerle una captura con este código QR, ahí van a encontrar toda la información de diferentes links que pueden compartir en sus redes, por favor, para que quizás alguno de sus contactos en algún otro departamento del Perú pueda cruzarse con mi padre y ayudarnos. Yo sé que lo hacen desinteresadamente, pero si alguien lo encuentra, la recompensa es para esa persona. Gracias.